No vamos al Artemio Franchi, Fiorentina recibía leche, Gamberini con el cabezazo, pero se la roba el uruguayo Rubén Oliveira, que desborda, coloca el centro atrás y permite la definición del interminable de otro viejito piola, David Di Michele. Como Marco Dibay o como Antonio Di Natale, quinto gol en la liga para este punto de 35 años que no marcaba desde hace 3 fechas. Gana la pelota Di Michele, entra al área de Emanuele Pascual, parece que lo toca, eso al menos juzga el árbitro David de Massa, acierto pleno el juez, penalazo, si bien cobrado. Lástima que estuvo mal ejecutado, Di Michele acertó al travesaño y por eso el leche no podía engrosar la ventaja y le iba a costar caro el error de su delantero, porque a los 11 el complemento, saca rápido Montolivo, juega con D'Agostino. Montolivo con el centro, gana Gamberini con el primer cabezazo, dos toques de cabeza dicen, siempre es gol, bueno Gilardino lo demuestra. Frentazo y séptimo tanto en la temporada para el delantero de la Zurra. La Fiore Mario Volati ingresó en el complemento de Silvestre, el argentino Mario Santana que fue titular dispara y en dos tiempos Rosati final y empate entre la Fiore y el leche. Nos quedamos todos.